Tus caminos son de riqueza, del presente y del mañana, que no te hiera ni el frío, ni el rayo, ni la impaciencia. Distinguido público, a continuación hay seis alumnos que va desde los cursos segundo básico hasta séptimo, que en esta oportunidad traen sus versos, sus creaciones más sentidas en una fecha muy importante, muy significativa para nuestro colegio. Vamos a escuchar los poemas, la creación de versos de estos alumnos. Ellos van a ser Constanza Alarcón Ojeda, del segundo A, Paul Cárdenas Sánchez, del segundo B, Vicente Orrego Oliva, del tercero A, Silvana Montiel, del sexto, Daniela Montiel, del sexto, y Yoselina Edo, del sexto. Mi colegio, entre risas y cantos yo aprendo el silabario, todo va funcionando junto al tío Mario. Ya siento la felicidad, pues los números voy aprendiendo, ya que sin ellos mi futuro sería incierto. Frente al mar se encuentra una escuelita perfecta, donde el verde y el plomo se mezclan. Feliz cumpleaños Colegio Chiloé, porque me has enseñado a escribir y a leer. Felicidades Colegio Chiloé. En tus 20 años, educando, donde las niñas aprenden y se divierten jugando. Lo tierno de mi casa escolar, lo más hermoso lo tiene mi casa escolar, que todos los días tiene algo para enseñar. Nos hacen danzar los profesores, que siempre están atentos para enseñar. Pero me gusta aprender del Colegio Chiloé, las aventuras que en mi sala voy a aprender. Mi colegio. Mi colegio. Una noche de frío y mucho viento, me desperté con un ruido. Era la sirena. Sonó, sonó y sonó. No sabía qué pasaba. En mi mente pasaban miles de cosas. Y después de un rato, mi mamá llegó a mi puerta y me dijo, Hija, tu colegio se está quemando. Yo no lo podía creer. ¿Cómo le iba a pasar esto a mi colegio? Mi segundo hogar. No sabía cómo ocurrió. Esto ya no sería igual. Me sentía deprimida. Siempre estará grabada en mi mente esa imagen con llamas grandes. Mi colegio se quemaba. No sabía qué hacer. Lloraba, lloraba y lloraba. Mi mamá decía, Hija, todo se va a solucionar. No podía creer que mi colegio ya no estaba. Ese colegio tan grande y acogedor, que todas las mañanas nos recibía tan felices a todos los niños que entraban y salían diciendo, Buenos días tío, hasta luego. Eso es lo que me encanta de mi colegio. Tan humilde y con tanta alegría en sus juegos y compañerismo. Eso significa un gran colegio. Y nadie como esta familia que cada día va creciendo más y más. Con muchos amigos con quien compartimos en los recreos. Eso para mí significa un gran colegio. Y ese gran colegio es el Colegio Chiloé. Colegio Chiloé, alegre y como una flor. Es nuestro colegio. Colorido como un arco iris. Grande y hermoso es. Nuestro colegio es renacedor, valiente y el mejor iluminador de ideas. Colegio Chiloé, un ángel para los niños y para los padres un descanso. Los profesores son los educadores del lugar. Y con ellos podemos saber más. Querido colegio, hemos pasado tantas cosas juntos que sería difícil nombrar todos esos lindos momentos. Hemos compartido las penas y alegrías de mi vida. Hemos demostrado que pase lo que pase tú vas a estar aquí. Para ser de nosotros personas de bien. Por eso, gracias quiero decirte hoy. Y demostrar el aprecio que tengo hacia ti. Usando aquel uniforme que con orgullo he visto cada día. El uniforme del saber y aprender. De la insignia que mi corazón reposa. La insignia de mi Colegio Chiloé. Gracias de todo corazón por apoyarme, por enseñarme cosas nuevas día a día. Junto a mis profesores aprendo. Viajando por otras culturas, por otras épocas, por libros y por esos sinfín de números. Por esto mereces nuestro agradecimiento. Porque sin ti no podríamos haber logrado dar nuestros primeros pasos. Desde nuestros inicios nos enseñaste la importancia de la valoración, del respeto y de la unión. Sobre todo quiero agradecerte. Porque el día de mañana podré rescatar el orgullo que siento de ser parte de esta hermosa familia.